El día 30 a las 2 de la tarde, tocamos la puerta de mi casa y estamos allí reunidos mi esposo, mi hijo de 13 años, mi hijo de 23 y mi persona. Yo le digo a mi hijo de 23, papá, abra la puerta, pero pregunte quién es antes de abrir. Cuando él fue cerca de la puerta a verificar, tocaron más bruscamente. Entonces yo le dije, no, papá, coloque las trancas y él colocó las trancas de la puerta de la casa y cuando retrocedió él para salir corriendo, empezaron a dispararle a la puerta del cilindro. Como no pudieron abrir la puerta de manera brusca, porque no podían, porque esta no es la primera vez que nos hacen algo así, decidieron entrar por los techos. Entonces cuando decidimos salir corriendo, salió el teléfono, Ramona, la guarda en la puerta, salgan. Y entonces salimos corriendo, tratando de resguardar nuestras vidas. Era muy difícil mantener la calma. Yo salí adelante con mi hijo de 13 años y en el caso de mi esposo, pues como a los 10 minutos llegó él y mi hijo de 23 le seguía, pero cuando él ya estaba por salir del sitio, por la parte de atrás también había guardia nacional, allí hay un polideportivo y al devolverse él, pues lo atraparon. Y luego que entraron por el techo, pues abrieron la puerta y saquearon nuestra casa y bueno, se llevaron las cosas que me debían de valor allí. Y bueno, lo más sagrado que se llevaron, pues, es a mi hijo. Mi teléfono, este dinero, este víveres, hasta la leche de la nieve se la llevaron. Ya nos habíamos resguardado porque, bueno, porque nos habíamos explotido porque si nos encontraban en los puestos, pues todos íbamos a ir detenidos. Esa era la realidad. Eran muchos funcionarios y bueno, si la gente se acercaba a ayudarnos, pues los apuntaban y les decían que retrocedieran, que se fueran para las casas de ellos. Hay una foto donde cuando detienen a mi hijo, que él sale con las manos arriba. Bueno, creo que es un caso único donde no consiguen a la persona que ellos supuestamente quieren investigar y se le llevan detenido a su hijo, ¿no? O sea, el único delito que tiene mi hijo es el hijo del alcalde. El día 30 no había ninguna orden de captura. Bueno, y sí, atrapan a mi hijo y lo tienen secuestrado como reino. ¿Qué cargo les pueden imputar si a mi hijo se lo llevaron de mi hogar? El mismo lunes 31 yo fui a la fiscalía número 13, puse la denuncia. Luego los familiares llevaron la prueba que hubo gente, testigos, que fueron a dar su declaración. Después del 31 el día miércoles yo me vine aquí a Caracas, a las 11 estaba en el helicolde y me dijeron que, bueno, efectivamente estaba allí, pero que yo no podía entrar a visitar. Bueno, sí es a través de la cancillería colombiana que nosotros logramos entrar al SEBIN luego de pasados los 15 días. Porque mi hijo, gracias a Dios, tiene ciudadanía colombiana, que el día que yo pude entrar a verlo fue hasta la puertica de ahí que está en la entrada y lo logré ver ahí. Y bueno, fue que me lo dejaron de aquí en el minuto, pues hablamos muy poquito. Él me dijo, mamá, en el estacionamiento de la casa, pues nos arrodillaron, nos arrodillaron un poco de gasolina para presionar y ahí pues me dieron por la nuca con una pistola, me pusieron la pistola en la cabeza y bueno, en Mérida fue un poquito así, pero así que no, que aquí no lo han tocado. El día del encuentro fue muy amortiguo, lloramos mucho. El día del encuentro fue muy amortiguo, pero así que no, que aquí no lo han tocado. Bueno, voy a insistir por canseñería, creo que esa es la manera, esa es la forma. Voy a insistir, insistir, insistir. Ha sido muy difícil, pero bueno, hay que enfrentar las cosas que a uno le toca vivir y bueno, y bueno, dando la cara por la familia, pero cuando es su hijo, es muy, o sea, como cuando yo llegué aquí a Caracas yo decía, o sea, me duelen las entrañas del dolor que no sé, están pasando cosas que no son, que no deberían ser. Gracias. 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 Gracias.